Ah, cargando Cargando recursos ¿Qué? Ah, aguanta tantito Que creo que me sacó Ahí está Déjame quitarle Y ponerle silencio a esto Para que pueda Es que tengo que O sea, para hacer lo que estoy haciendo ahorita Es un santo desvergue Ahí está, bien, bien, ahí está Es que tengo, tengo mi laptop Puesto aquí abajito Oh, cofre, cofre Oh, wow Ok, ese es para ti Güey, eres un dinosaurio Bueno, Eli, ¿tú querías hacer la presentación? ¿Ya puedes hacer la presentación? De mi amigo Twitch Ahora, ahora me llamo Twitch Hola, buenas tardes Yo soy Axel Twitch Vlogs Hola chicos, ¿cómo están? Oh, tenemos una aldea aquí cerquita ¡Qué chingón! Güey, debemos irte Mira, tenemos una aldea súper cerca Ok Tenía la idea de hacer una serie Con Eli Que apenas está empezando al Minecraft Que ya más o menos le sabe un poco Porque Pues, o sea, yo no soy el experto en Minecraft Pero siempre que juego Minecraft He tratado como que jugando al modo de decir Ok, vamos a tratar de pasarnos el juego lo más rápido O ya tratando de hacer las mismas cosas de siempre Pero Eli Eli Ven Ven, ven, ven Ven, mira Aquí hay una aldea Podemos encontrar aldeanos Ahorita lo que me vas a ayudar Para ¡Hay gatitos! Güey, hay gatitos Ok Nuestro trabajo ahorita va a ser Nuestro primer trabajo ahorita va a ser Encerrar a un aldeano Tenemos que encerrar aunque sea dos Hay que lograr que se meta a su casita Ya tiene trabajo ¿Qué carajo? ¿Sí? Sí, guárdala, guárdala, guárdala Comida O manzanas doradas No, manzanas doradas Las manzanas doradas sirven para Igual para resistencia al fuego Ok La idea La forma fácil que podríamos hacer esto Sería romperles las mesas de trabajo Que tienen acá A ver, déjame agarrar pan Más saplings ¿Te pegó? ¿Por qué le pegaste al golem? A ver, a ver, a ver Te guardo Te guardo tus cosas ¿Sabes? ¿Te acuerdas que traías? Pues sí, pero tienes tu ¿Pues sí? Acá está Espera, toma tu peto Toma tu peto Toma tu peto Que ese te va a proteger Toma Ahí está Necesitas protección A ver, déjame te doy tus cosas No, ya no te va a pegar Ya no te va a pegar Ya nada más no le pegues ¡Eli! ¡Corre! Au ¿Dónde chingas? Ah, aquí estoy Ok, olvidé que esa cosa es muy rápida ¡Hala! ¡Qué madre! ¡Qué horta está este pedo! Ah, no, no está tan hondo ¿Qué es esto? Sí, pero aguanta, aguanta, aguanta Es que encontré una Es como una especie Como de tesoro escondido Pero no veo el tesoro Hay que cavar bien Pero bueno, ya después Ya después Vamos a empezar Ok ¿Qué tenemos que hacer primero, Eli? Este Este es tu mundo Tú mandas Ah, mira, mira, mira Vamos, vamos, mira acá ¿Aquí? Esta es mi nueva casa No, no, no Mira aquí abajito Mira aquí abajito Sí Atlantis Esto Está construido Es una construcción Entonces Lo más probable es que cuando Hay ese tipo de construcciones Ve subiendo No te vayas a ahogar Este Con ese tipo de construcciones Lo más probable es que haya Un tesoro abajo Taquito Taquito Te me ahogas Ahí está Ok Ovejas A la madre Güey Está enorme esta aldea Ok Agarro igual Espera ¿Tú ya vives aquí? No No Quédate en tu puta Hijo de la chingada Nada Quería dejar a uno De estos güeyes En su casa Pero no es aquí Güey Oye un chingo De mapas aquí Ya ya los agarré Quiero ver ¿Qué hay? Se metió ¿Estabó? Me sacó de Minecraft Déjame uno entrar Si mis hermanos Me enloquecen ¿Cuántas personas Nos están viendo? Una Hola Buenas noches Es que también Ya es tarde También es tarde Si es algo tarde Ay Hola Vengo a ver Que tiene en su casa Nada bueno Adiós Debe comprar mejores cosas Basura Te da Tengo una maceta Oye mi Un gatito Ay mi prima Me dijo Cómo domar a los gatitos Les tienes que dar Pecado Yo lo que quiero ahorita Es encerrar Una torre por allá Mi prioridad también Es encerrar A dos aldeanos Quiero encerrar A dos aldeanos Para después Hacerlos procrear ¿Será que el día de hoy Nos iremos al nether? ¿Quieres ir al nether ahorita? O sea Porque Si podemos ir O sea Técnicamente Minecraft te lo puedes pasar En 20 minutos Más o menos El juego completo Te lo puedes pasar En 20 minutos Es parte de la aventura Deja vuelvo a entrar Tú encárgate Hola a todos Creo que están viendo mi juego No De hecho No están viendo tu juego Están viendo el Bueno Voy a empezar A cortar Madera Y voy a hacer Unos picos Para mí Para ir a recolizar Piedra Y de ahí Nos vamos a ir a minar Para buscar Hierro Ok Hola Ya Todo un experto En Minecraft ¿Ve? No, no, no Es que ojalá Es un Quiero Cuento En Minecraft Es un juego Muy Muy estresante O sea Sí O sea Como que Me desestresa Que aquí Todo es como Quiero ¿Ve que está mal? Hay una frase Que me gustó Que es Por ejemplo Es que Minecraft Te hace un sentido De Realización Realización Ficticia O sea Voy a poner más Sonar así Súper Conspiranoico Súper mamón Pero es que sí O sea Minecraft Lo que tiene Es que te ha Un sentido De como De realización De que Logras hacer algo Oye Eli Hay que dormir Hay que mimir Hola No mames Que pedo Güey Eli Al agua Güey Eli Eli Ven a ver esto Este güey Se murió Este ¿No lo ves? No mames Yo lo traigo Bugueado Tengo aquí Un pinche Aldeano Durmiendo En el pasto Ok Te acompaño Espera Espera Acabo de ver Un creeper Así que hay que tener Cuidado Ven Vente 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 Tampoco quiero matar Todos los aldeanos Porque si se mueren Todos los aldeanos Nos quedamos Sin fuente De ingresos Ok ¿A dónde vamos? Ah mira Acá hay otra camita What the fuck What the fuck Ya voy de regreso Vamos a la aldea Si estaba cerca De la explosión Chingamare Ok Aquí estoy cerca Ya agarré Las dos camas Ah bueno Eso lo explica Ok Ok Eli 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 Tu cama Tu cama Tu cama Tu cama Tu cama Au Ya voy Ya voy Me mete Me mete Si Eli Fóllame Siempre fue mi deseo Cómo que no Ah no pedo Qué pedo No se abrieron La puerta Qué cosa Las estas Los brillitos Ah porque Supone que ganas experiencia Hay que romper Las camitas Para tener una cámara Para ponerlas bien Ok Tú wey Quédate en esta Pinche casa Necesito encerrarte Por favor Por favor Por favor Ah me caso Ah me caso Cari verga Au Eli Tienes que encerrarlo A él No a mí Ok No Te dejo encerrada A ti Entra Entra O sea Ay Hijo de Espérate Au No 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 Creeper Hijo de Puta No Creeper Hijo de Puta Ok 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 Vámonos 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 Au 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 La puta Se mató Yo nada más llegué Y ya estaban lloviendo Los vergasos Ok Eli Necesitamos conseguir materiales Porque neta Ahorita Nos están partiendo El culo Muy feo Ok ¿Dónde está? Hola Play Ahora ganas tú Ya no tengo espacios ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Es que yo tengo Bastante comida Toma Ok Vamos Voy a empezar a construir Nuestro pequeño Nidito de amor Sí Espera Sí 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 Hijo de puta Sí Bien Bien Sí 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 Ya encerré Dos aldeanos Ya tenemos Dos aldeanos Eso quiere decir Que los podremos Hacer follar Ok Eli Te doy a elegir ¿Quieres vivir ¿Quieres vivir En el cielo? Eh En el suelo En el agua Ok De momento Hijo de puta Un poquito Mucho ¿La seamos subterránea? Ok Ya tengo al menos A tres A tres culeros A tres culeros Encerrados Eso nos va a servir Para después Porque literalmente Los aldeanos Son la fuente Más Grande De ingresos De este juego Ok Va 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 Ok 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 Perfecto Bueno Ya vamos 20 minutos Cualquier cosa Igual ya no termino La Este Queda el Queda el Queda el Queda el Queda el primer video Y ya cuando puedas Pues lo hacemos O sea no Va 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 Ok Pues no te creas Ahorita Ahorita me emociona Porque es la primera vez Que voy a hacer una granja De aldeanos Desde cero O sea Normalmente No podía encerrarnos Porque se me morían Ahorita ya mínimo Tengo encerrados a tres Así que sé que Sé que puedo intentar Al menos esa parte Que es como que algo Que siempre quise probar Ah yo tengo las camas ¿Verdad? Ah tú tienes una Ok Hola Tengo una cantidad ingente De madera ¿Cuánta quieres? Ok Ok Va 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 ¿Dónde? La hacemos desde arriba La torre El espinazo El diablo Tengo Ok ¿Sabes que si plantas? Te cuento Te cuento algo ¿Sabes que si plantas Cuatro árboles De pinos Juntos Se hace un pinototote Mira Bueno aquí no va a crecer Sí es que Recolecté varios Ahorita que Sí Va 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 Tú tienes huesos ¿No? Tú agarraste huesos Perfecto Sí Está enorme ¿Verdad? Ahora chécate esto ¿Tienes tierra? Creo que tengo tierra Sí sí tengo tierra Mira lo que voy a hacer Mira No Ahorita vas a ver ¿Qué voy a hacer? Tú confía en mí Le echo agua ¿Sabes? ¿Sabes? Creo que la regué un poquito Porque aquí puedes Creo que la cagué Debí subir polvo de hueso Vamos a hacer más palitos Vamos a hacer esta Y vamos a talarse ¿Yo? Hola Ya ahorita abajo Espera Esa no lo tales Mi plan es hacer Un árbol todavía más grande Y Y que nuestra casa Vaya así como que Alrededor del árbol Sí Al este enorme Este pinche árbol Ok Va Sí 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 Pues mira Ya teniendo realmente A los aldeanos Este Procreando Ya nosotros Podemos tener O sea nosotros Podemos nada más Reubicarlos en un espacio Donde tengan su propia aldea Lo más recomendable Por su propia seguridad Es tenerlos bajo tierra ¿Encontraste cobre? Puedes hacer un pararrayos con ese Pues para rayos No Sí No De hecho sí O sea Son específicamente Para rayos Es Normalmente Cuando tienes una casa de madera Lo más común es Que puedan caer rayos Cerca de tu casa ¿Llega otra cayerro? ¿Llega otra cayerro? ¿Llega otra cayerro? ¿Entonces quieres vivir en el arbolote? Sí Ok Creo que tengo suficiente madera Ok Voy a empezar a hacer la base chiquita Para que podamos Aunque sea Ahorita Quedarnos en la noche Ahorita Ahorita La voy haciendo como que Por espacios Por pisos Sí La ideal sería estar empezando a iluminar Los Iluminar acá los caminos Cuando Si tienes carbón Podemos crear bastantes antorchas Vente Yo tengo comida Ok Está cerca de mí Eli No hay necesario que estemos bajo techo Podemos simplemente poner la cama y dormir Au Pollito que entuchí Un creeper Eli Cuidado Viene un creeper Te moriste de hambre Te Ok Agarra tus cosas Ah pues no las agarro Oh Oh por dios Acabo de encontrar una Oh Oh Una Ay no me acuerdo como se llama Pero es la que nos sirve a hacer pociones Saki61 Bienvenido Dice que grandes Rompiéndola como siempre pa A tu dada A tu dada mi negro Nosotros siempre las 5 4 1 Ok Las 5 4 1 Ok Taquito Taquito Ven Ven Vamos a entrar primero aquí en la torre En lo que termino Esta cosa de día Ok Te protejo Vamos taquito Vamos taquito Vamos aquí Vamos a la torre Pon tu camita Vamos a esa torre Ahorita Si Pero no puedes poner la cama Sobre la alfombra Yo no tengo cuarto Yo duermo en la sala Saludos a Eli Que la quiero Mesa de pociones No es una mesa Es una Es esa cosa de pociones Este Dice Saki61 Uno que te quiere Dice Me gustaría jugar con ustedes Pero en extremo La serie hubiera acabado Hace como 5 minutos La serie hubiera acabado Hace un chingo ¿Por qué? Ok Esta es mi idea Eli Esta es mi idea Vamos a poner acá Y ese sería como que El primer piso De la casa Vamos a poner una escalera Que agarre con el árbol Ahí esta Ok ¿Quieres que sea la casa cerrada O vamos a hacer la casa abierta? ¿Claro? Es que son chidos Eli Toma Pan No es que te ves que vi que nos usaste Así que te aventé un bolillo Oye ¿Tienes piedra? Necesito para un ardo Dame nueve Dame nueve Bueno Ahí está De todos modos Ok Ok Va, 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 va Ok Lo que sí voy a hacer primero Va a ser poner a calentar comida Porque si no nos vamos a morir Sí, pero pues O sea, me refiero a que ya tengo comida O sea, ya tenía comida Así que es más fácil Ah, tengo una de madera Ahorita consigo una de piedra Ok Ahí Ahí está Sí Eli Tu hacha está ahí Ahí está Sí Sí, sí, sí Me gusta la idea Hay que ampliar un poco ese terreno Para que sea la subida Ok Ok Esto Y vamos a meter pollito Muchas gracias Yo cuidaré a los niños Papá, papá, papá Ok O sea, después de hecho Nos va a tocar aplanar Todo ese terreno O sea En el piso dos Van a estar las habitaciones ¿No? Ok Ok, va Así nada más Muchas gracias Yo quería ser doctora Pero ama de casa También está bien No, no, no Estás todo el día afuera Yo tengo que cocinar Tengo que decorar la casa Ya no me tocas como antes Oh, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Del pisito Está bonito Ah, no de momento Es que tengo varios tipos de madera Pues es para hacer espacio Para encontrar minerales Ok En el lobby Vamos a poner los cofres Y no Los cofres van abajo ¿No? Según tú me dijiste Ok, pero los Los hornos Si los podemos poner arriba Los hornos Si los podemos poner arriba Por cierto Eli casi no se escucha Solo los tengo Porque ando En el jale Éxito Ojalá encuentren diamantes Ahorita no creo encontrar diamantes No queremos encontrar diamantes Tan rápido Ok En este piso Voy a poner En este piso Voy a poner La mesa No manches Ten cuidado Que no te mate Eli Acabo de ver Cómo sales volando Ok De momento va así Voy a meter la comida Que ya está cocinada Para ir dejando Las manzanas Trata de no tocarlas Porque las manzanas Podemos volver Manzanas de oro Había visto Había visto De estos de selva Quiero rayos del sol Tumbados en la arena ¿De dónde había visto Esos árboles Esos árboles De playa Oh Es una cueva No es una cueva Es una cueva Es una cueva Pensé que era una Ravine Oye Eli ¿Mi cama? Eli ¿Has visto Mi cama Taquito ¿Qué pasó? Está ¿Qué pasó? Ah, chicos, me sacó ¿Me escuchas? Sí, ya está Ya, no te escuchaba Ah, ok, ok Sí, de hecho igual me sacó el servidor ¿Ya cerraste Minecraft? Sí, es que para conectarme al Discord Ah, ok, ok Vuelve a entrar, vuelve a entrar A ver, voy, voy, voy ¿Se escucha ya? Sí ¿Supers? Ah, bueno Mira, voy entrando en la tierra de la taiga Supervencio Ahí está Va, va, va Ok Ok, vamos arriba O sea, de momento Esta locación más o menos me gusta O sea, me gusta Me agrada Me llena Vamos a meter toda esta pendejada que tengo acá Voy metiendo acá los materiales Ok, vamos a usar esta Ok, ¿yo qué estaba haciendo? Ahí está Listo Ok, next one Casi no se escucha, nunca se sabe Eh, sí, es que estoy conectada con el Discord Pero es del celular Por eso casi no se escucha Eh, pero sí, sí anda por acá Ok, esto me gusta Esto me gusta Esta plataforma me gusta Ahora, la siguiente podría ser más o menos a esta altura Taquito ¿Ya estás acá? Taquis Hay que conseguir un chingo de carbón Hola, hola A ver La idea es que este va a ser el segundo piso Pero ¿Quieres que me vaya a minar yo tantito? Eh, ya no puedo llamar Ah, no te preocupes No te preocupes No te preocupes Eh, Taquito ya nos va a poder acompañar en la llamada Se nos hizo un poquito tarde también para empezar hoy Pero nos va a acompañar Eh, con texto Pero no pidan contexto Iré por minerales Si puedes, consigue bastante carbón Todo el carbón que puedas No sé ¿Tú me escuchas? God damn it Esa es como una serie de pruebas Así que también por eso también hay pequeños fallos Diablos A ver si me deja conectarme Bien Bueno, ni modos Este, chicos Vamos a tener que cortar el gameplay acá Yo sé que ahorita fue como algo así como de prueba Vamos a intentar hacerlo un poquito más Al menos una vez a la semana Vamos a hacer estas partidas De mientras les puedo mostrar Un poquito de Este, de los mundos estos raros Este Pero Pues yo creo que me pasé bien Vamos a seguir siguiendo con nuestra casa aérea Este fue como un experimento Un pequeño experimento que quisimos hacer para probar Taquito dice que los quiere mucho Estoy esperando a entrar para hacer como una especie de despedida Aquí voy Desvelado pero voy A contar con mis amigos Ah, es cierto Que hice mi desmadre en esta parte Es Santo desvergue que hice un creeper Ok, ¿qué es esto? Esto es lo que más me intriga Y lo que más tengo ganas de probar Esto Esto O sea, a ver ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago esto? A ver Una pura pared Creo que sí, eh Ahí vamos Debe haber una por aquí ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a pensar? Que por una mierda Le iban a matar Ok, estoy buscando las ciudades subterráneas Porque fue como que las vi muy de... ¡Oh! Aquí está A esto me refiero Dude, mira esto O sea, mira esto Esto es jodidamente enorme Wey, es que es... O sea, esto es un juego completamente diferente O sea, bueno, o sea, sigue siendo Minecraft obviamente Pero esto es un mundo Mira diamantes Pero está enorme O sea, esto es enorme Esto me encanta, wey O sea, me despertó muy cabrón Las ganas de jugar Minecraft Y me gustó esa idea, eh Me gustó esa idea de hacer series Cortas Por ejemplo Ahorita un taquito en Minecraft Que es una aventura Que es una aventura nada más Yo y Eli jugando Minecraft Echando relajo juntos Y esas tonterías Un chocolatero en Minecraft Y así, o sea Como Minecraft What Ifs ¿No? O sea, como pequeñas series No tienen que ser continuas O algo así Simplemente es como de que Es No sé si me explico Porque creo que O sea, de lo que yo le puedo aportar a Minecraft Podría ser como un intento de speedrun Podría ser Este Algo así Pero creo que es lo que puedo ofrecer Así como diferente Pero bueno Vamos a buscar una parte Que esté iluminadón Esta parte está preciosa Ok, chicos Voy a dejarlo por aquí Este El video probablemente se llama Un taquito en Minecraft Nos vemos el día de mañana Con otro juego Todavía no sé cuál es Probablemente sea Ares O Yakuza Porque pues Yakuza ya no Lo subí O sea, ya lo subí hoy Pero no lo No lo jugué hoy Debería estarse girando Porque creo que voy a marear a alguien Chicos Nos vemos Bye Chao 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 Gracias por ver el video.